Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Putin ha decidido iniciar una guerra en el corazón de Europa invadiendo Ucrania. Como ocurre siempre, quienes pagan las consecuencias más crueles de las guerras son los pueblos. Por eso quiero transmitir toda mi solidaridad a los ucranianos y a las ucranianas que padecen y pagan con su vida y con su libertad una invasión criminal. Sé que muchos de los que me estáis viendo seguís con el corazón encogido las imágenes que emite la televisión y sentís la necesidad de hacer algo. Tenemos que hacer algo. Es humano y es bueno que seamos capaces de empatizar con el sufrimiento de los demás. Yo comparto esa sensación y por eso en medio de una escalada bélica que puede llevarnos a un escenario incierto y peligroso de guerra mundial quiero deciros que lo mejor que podemos hacer como país y no estamos haciendo es apostar por una solución diplomática y pacífica a este conflicto. Es incomprensible que dos delegaciones, una rusa y otra ucraniana, se estén reuniendo en la frontera con Bielorrusia sin el apoyo de Naciones Unidas, sin mediación ni observación internacional y prácticamente sin cobertura mediática y política. La comunidad internacional no está echando el resto para apostar a la diplomacia y ha puesto todos los esfuerzos en una escalada bélica peligrosísima que puede acabar muy mal. En nuestro país esto se ha traducido en la decisión de enviar armas a Ucrania y entiendo que hay mucha gente que con muy buenas intenciones apoya el envío de armas. Pero siendo perfectamente consciente de que nuestra posición no va a ser comprendida por todos es mi obligación deciros lo que creo que es la verdad. Enviar armas es un error. Es una medida ineficaz que no será suficiente para cambiar la correlación militar de fuerzas y que puede deslizarnos aún más por la pendiente de la guerra. La elección no es entre enviar o no armas. La elección es entre negociación y diplomacia o un conflicto mundial entre Rusia y una coalición internacional encabezada por Estados Unidos. Sé que decir esto supondrá que nuestro partido va a ser criminalizado. Pero estoy muy orgullosa de que Podemos sea un ejemplo ético de resistencia a la presión mediática y de defensa de la paz como única manera efectiva de pararle los pies a Putin y de acabar con las vulneraciones de derechos a la población ucraniana así como con las consecuencias económicas, energéticas y sociales en Europa. Hoy más que nunca los y las demócratas tenemos que decir alto y claro que la guerra no se va a frenar con más guerra. No a la guerra es el mandato que impone la decencia y también la inteligencia y la sensatez y a él vamos a seguir siendo fieles defendiendo siempre la paz y la democracia.